Lo primero que tienes que tener en cuenta para trabajar desde casa es que tienes que crearte un mood, un modo, una predisposición de que vas a trabajar en un puesto de trabajo. Esto es importantísimo. Así que si tienes pensado trabajar en pijama tirado en el sofá comiendo doritos con el portátil en los brazos, mal. Eso es una idea completamente equivocada e intenta erradicar este hábito lo más al principio posible. Así que el primer consejo que te doy es que te vistas. Vístete para ir a tu puesto de trabajo. Porque esto, cuando cambias de ropa, cuando te pones una ropa para trabajar, esto subconscientemente hace que tu cerebro tenga ese mood, se prepare para ese mood de que ya no estás en casa, ya no estás en la cama, ya no estás tirado en el sofá viendo Netflix, sino que estás trabajando. Te estás vistiendo para trabajar. Me estoy vistiendo para trabajar. El segundo consejo que te doy es que crees un espacio de oficina. Tienes que tener un sitio, aunque sea un rincón en tu casa, pero si puede ser una habitación un tanto mejor, tienes que tener un sitio que dediques única y exclusivamente para trabajar. Con esto quiere decir que no te traigas la comida aquí, no te pongas a ver la tele aquí, etcétera, etcétera. Yo lo único que tengo aquí es una taza en la que tengo té y una botella de agua. Tercer consejo que te doy. Organiza tu jornada de trabajo. Mira, un consejo que te doy es que utilices una libreta. Ah, y una cosa importantísima. Cuando haya terminado tu jornada laboral, ha terminado tu jornada laboral. Nada de contestar emails, nada de contestar whatsapps relacionados con el trabajo, nada de nada. No malacostumbres a tus clientes a que estás siempre disponibles porque estás teletrabajando, bla, bla, bla. Sino que tienes que tener tu jornada laboral como si fuera una oficina, pero estás en tu casa. Simplemente estás en tu casa. Siguiente consejo. Consejo número 4. Utiliza la técnica Pomodoro. ¿Qué es la técnica Pomodoro? Básicamente, una técnica que consiste en dividir la jornada de trabajo en franjas de 25 minutos de trabajo con 5 minutos de descanso. Esto hace que se estructure mucho mejor tu rutina a la hora de trabajar de una manera mucho más productiva. Lo que hace es dividir 4 franjas de 25 minutos con 3 periodos de descanso. Y el último periodo de descanso sería, en lugar de 5 minutos, de 15 minutos. ¿Te ha quedado claro, no? Pues esto es una cosa que hago yo a súper rajatabla. Intento mantener siempre a rajatabla y que me funciona escandalosamente bien. Y por último, el quinto consejo es que utilices estas aplicaciones. La primera aplicación que utilizo es Google Calendar. Ahí organizo mi agenda, las tareas, los eventos, los meetings, etcétera, etcétera, que tengo a varias semanas vista o a varios meses vista. Siguiente aplicación que utilizo en mi día a día. Google Keep. Google Keep es una alternativa a Evernote, pero a mí me gusta mucho más porque es súper fácil de utilizar. Tiene una aplicación que es súper intuitiva. Me permite tomar notas, me permite clasificar las notas, me permite utilizar imágenes para analizarlas y sacar notas de ahí. Me permite hacer un montón de tareas que me simplifican mucho mi jornada laboral y me ayuda a tenerlo todo mejor organizado. Y la siguiente aplicación, Google Docs. Google Docs lo estoy utilizando más ahora mismo, me ha aficionado bastante, porque ahora que tengo un teléfono un poquito más grande, me permite escribir documentos y editar documentos de Google Docs directamente en la aplicación de Android. También está para iOS, para iOS. Y esto me permite sincronizar muy fácilmente y muy fluidamente los documentos con la versión de escritorio. Además, hay varias personas trabajando en un documento en Google Docs, seguramente ya sabes, que podéis editar simultáneamente en ese documento. Es súper visual, súper intuitivo y súper, súper, súper fácil de utilizar para comunicación en tiempo real con otros miembros de la empresa. El rey indiscutible aquí es Slack, por supuesto, aunque tiene una limitación y es que la versión gratuita solo almacena 10.000 mensajes en tu cuenta. Pero con la opción de pago, por 6,25 euros al mes, eliminamos esta limitación y tenemos mensajes ilimitados. Y también para organizar tareas, recomiendo Trello. Trello es la aplicación que yo he utilizado durante años en la empresa donde yo trabajaba y lo utilizamos para teleorganizar, por así decirlo, las tareas con otras personas que estaban en otras ubicaciones físicas. Y era muy, muy, muy útil porque permite organizar tareas, otorgar tareas a personas, a miembros del equipo, permite hacer comentarios, anotaciones, permite poner tareas en completadas, en todo, en hacer más adelante, etc. Permite también organizar tu espacio de trabajo con espacios personalizados que tú quieras poner, etc. Así que es muy, muy, muy útil y muy práctico para organizar tareas, sobre todo cuando estamos teletrabajando. Y por último, para videoconferencia, recomiendo las aplicaciones Whereby, que probablemente la conocieras anteriormente porque se conocía como Appear.in. Ahora se conoce como Whereby, le cambiaron el nombre hace unos meses. Luego también tenemos Zoom, Zoom, para un máximo de 100 personas. Zoom es otro viejo conocido del mundo empresarial, de las comunicaciones empresariales. Muy probablemente habrás oído hablar de él, pero Zoom tiene una limitación bastante importante y es que solo permite un máximo de 40 minutos en la versión gratuita. Entonces tendrías que cortar la llamada y volver a hacer la llamada. Entonces si tienes a muchas personas, pues puede ser bastante engorroso. Pero que sepas que tenemos esta alternativa o también podemos pagar y la versión de pago, 14 euros al mes, quita esta limitación. Luego, alternativas gratuitas hay muchas, aunque la más destacable a día de hoy diría yo que es Google Hangouts. Hangouts, seguramente ya la conoces también, que permite un máximo de 10 participantes. 10 participantes en su aplicación, completamente gratuita, no tiene ninguna limitación. Y esto es la alternativa que propone Google y que funciona bastante bien además y que tiene esta limitación de un máximo de 10 personas. ¿Para llamadas de uno a uno? Pues aquí, por supuesto, el rey indiscutible es Skype. Aunque también tenemos Google Duo, que por cierto soporta hasta 8 personas. Es muy interesante también esta alternativa de Google. ¿Con cuál alternativa me quedo yo? Pues yo he probado personalmente, bastante de forma intensiva además, Skype, Whereby y Hangouts. Estas son las tres aplicaciones que he utilizado mayormente. Y yo personalmente, a día de hoy, para cosas más espontáneas y para cosas muy pequeñas, recomiendo Whereby por dos razones muy sencillas. La primera razón es que no tienes que instalar la aplicación. Tenemos una versión para Android y para iOS, pero no es necesaria instalar la aplicación en ningún sitio. Simplemente, tú generas un enlace con una sala de chat, una sala de conferencia, y compartes ese enlace y la gente se une a ti. Hacen el knock-knock, pegan en la puerta y si tú reconoces a esa persona, pues la dejas entrar o no la dejas entrar. Así de sencillo. Y esas personas, la segunda razón es que esas personas no se tienen que registrar. No tienen que hacer ningún login, no tienen que hacer ningún registro de nada. Así que, para un máximo de cuatro personas, puede ser muy interesante esta alternativa porque es completamente gratuita y espontánea. No tienes que hacer ninguna instalación de nada y funciona muy bien. Además, para esta época en la que a lo mejor estas reuniones espontáneas pueden ser más necesarias que nunca, pues esta alternativa puede ser muy, muy, muy buena. Y por cierto, hablando de comunicación, aprovecho para decirte que ya que estás encerrado o encerrada en casa, y más ahora en estos tiempos, pues que al menos intentes comunicarte, comunicarte lo máximo posible. Yo, de hecho, lo que estamos haciendo estos últimos días, llevamos ya varios días de encerrona, de confinamiento, pues básicamente lo que estamos haciendo es, cada día estamos haciendo una quedada virtual con los colegas. Yo estoy haciendo quedadas virtuales con colegas y estamos utilizando una de estas alternativas que he mencionado para hacer reuniones virtuales. Y hablo con ellos, pues, de chorradas, de la vida, del amor, de lo que sea, para, bueno, pasar el rato y al menos mantener un mínimo de comunicación. Y esto es importante saberlo. Espero que te haya resultado útil este vídeo. Ya sabemos que vamos a superar esto. Esto es una situación completamente extraordinaria, pero que no durará mucho, seguramente. Y muy pronto estaremos todos en la terracita disfrutando de una cervecita con los colegas y pasando un veranito maravilloso. Hasta luego. Adiós.